Salucita, ¿quiénes decepcionados del amor esta noche muchachos? Esta canción queremos que la canten con nosotros, dice Si se la saben, quiero escucharla desde el fondo del corazón Y que le den un clavo gordo a la cerveza o a la tequila press Salucita, queremos que esta canción la canten con nosotros muchachos, ¿ok? Dice Porque no supo aceptar ser solo amigos Dice Y al salvar La botella lo que traiga la mano es un pichito de gordo Salud con ustedes muchachos Nos viene ahí, dice Ahí va la cosa La siguiente canción la vamos a estrenar aquí con ustedes Porque en todo cielo la vamos a estar también estrenando en todas las plataformas digitales Y en todos los canales Y en todos los canales Y en todos los canales ¡Suscríbete! 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 apareciendo nada más y con todos los libros de los libros de los libros porque es más que me llena más la puerta no estés con tu bien porque de mí jamás te lo verás voy a adorar por ti, cariño mío voy a extrañarte cada día de mi existir voy a adorar por ti, eres perdido porque no me dejas a pobre mío a sufrir salud por ellas que siempre pagan bajo yo sé que siempre di lo que de mi necesidad les debí no haberme dado por completo pero lo hice por amor y ahora sé que fue mi error que va a adorar por ti, cariño de ti es que se marcha sabiendo que no quiero déjame desesperar y voy a adorar por ti, cariño mío No quiero extrañarse con la realidad de existir Voy a llorar por mí, voy a descubrir Por mí que me dejas, amor de mí, a sufrir Ya le cantamos al desamor, muchachos Se está soltando el micrófono aquí, el de mi carnal Pequeños fallos, pero ahorita vamos a complacerlo con muchísimo gusto Estamos aquí con todos ustedes, muchachos Ya le cantamos al desamor, pero también sabemos que hay mujeres buenas Y que les gusta, pero buenas, ¿para qué, carnal? ¿Para pedir dinero o para qué? Buenas para todos, carnal, para todo Y que les gusta, que les enamoren a la antiguita Para mi amiga, se visita a la familia, por eso ¡Sacatele, sacatele! ¡Sacatele! 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 Y la invitación de esa- Es que si lo que quieras, yo lo hago todo Y eso de crearme, mi amor, en el ánimo Quiero a la antigüita bonita, a la antigüita Se me da una beso, una cita linda Deja me echa un nuevo de mi vida Tirar para arriba, de la tierra Quiero a la antigüita bonita, a la antigüita Ustedes son yo Si me da el honor de tenerla, yo voy a querer la unidad Y eso de crearme, mi amor, en el ánimo Quiero a la antigüita, a la antigüita Yo quiero escuchar un pinche grito mexicano, cabrón Me encanta más Me encanta más Quiero a la antigüita bonita, a la antigüita Se me da una beso, una cita linda Deja me echa un nuevo de mi vida Quiero a la antigüita bonita, a la antigüita Quiero a la antigüita, a la antigüita Y eso de crearme, mi amor, en el ánimo Quiero a la antigüita, a la antigüita La antigüita bonita, a la antigüita Y eso de creerme, mi amor, en el ánimo Y eso de creerme, mi amor, en el ánimo Y eso de creerme, mi amor, en el ánimo y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!